Hola amigos, nos encontramos frente a Children's Health Museum, donde en breve momento la Dominican Day Parade incorporada va a hacer entrega de 200 mil dólares en becas a unos 52 estudiantes que aplicaron de 400 que estuvieron llenando a través del internet para solicitar una beca económica para sus estudios. Esto es el trabajo que la Dominican Day Parade realiza durante todo un año y que hoy estamos cosechando su fruto. Así que vamos a ver la siguiente historia. Recientemente la Dominican Day Parade realizó una rueda de prensa en el local Sugar Hill Children's Museum of Art of Storytelling en New York, donde dio a conocer maravillosas noticias a la comunidad a cargo de la presidenta de la parada, María Curie. Ya en nuestro cuarto año, dando becas, hoy día vamos a distribuir una cantidad de 200 mil dólares. Van a haber estudiantes que van a recibir de mil a 10 mil dólares de beca. Estamos exitosamente con esa trayectoria nuestra. Imagínense, comenzamos con 10 mil dólares el primer año y luego ahora estamos en 200 mil. El año pasado, para darle un poco de idea, fueron 54 mil dólares. El trabajo del desfile nacional dominicano es muy importante, como pueden ustedes apreciar los padres que están aquí, debido a que nosotros lo hacemos todo como voluntarios y por el amor al futuro de nuestra juventud. Y nuestra juventud, cada uno de nosotros tenemos que tomarle un poco de asunto. El proceso para llegar ahí fue un proceso arduo, un proceso donde estuvo convocado tres de la directiva, incluyendo Miami, entonces teníamos el doctor Ragú, que es parte de lo que también convocaron los becados. Tenemos José Ramón Martínez, un estudiante de cuatro años de becas en Harvard, que también fue parte de la mentoría de la juventud para escoger los más de 400 registrantes que hubieron para estas becas. Llegar a cuadruplicar el monto de las becas con respecto al monto del año anterior, significó un arduo trabajo para un equipo de mujeres y hombres que dieron el todo por el todo para lograr el objetivo. Entonces quiero también presentarles el resto del equipo. Tenemos a Dayana Reina, la honorable Dayana Reina, nuestra segunda vicepresidente. Tenemos también nuestra queridísima Cristina Contreras, que es nueva, igual que el doctor Ragú, a nuestra directiva. Y también tenemos a Ani Minguez, que es un poco nueva, no tan nueva, pero también relativamente. Y obviamente nuestra persona de comunicación, cinco años en todo esto, igual que yo, nuestra queridísima María Lizardo. Diana Reina, exconsejal de New York, habló acerca de duplicar la suma de los 200 mil dólares conseguidos para este año como el próximo objetivo de la Dominican Day Parade. Quiero dejar saber de que para llegar a lo que es doble la cantidad de candidatos, es posible con la ayuda del público. Nuestra gente de la comunidad dominicana, empresarios, aquellos individuos, familiares, que quieran apoyar, aportar esta jornada para hacer llegar lo que son 100 becas a 100 estudiantes de diferentes cantidades, tenemos que hacer un compromiso juntos. Es por eso que queremos que ustedes vean lo que se está haciendo transparentemente, que ustedes puedan creer en esta organización, que ustedes se puedan añadir al compromiso que estamos haciendo, porque sin ustedes no vamos a poder llegar a doble lo que hicimos este año. María Curri aprovechó el evento para anunciar quién será el próximo presidente de la Dominican Day Parade. Señores, a este señor hay que quitarse el sombrero que él tiene puesto, porque en los próximos dos años él ha sido más que una mano derecha para mí, mano derecha, mano izquierda, y él ha llegado tarde porque estaba también trabajando para lo que teníamos que hacer aquí. Pero un aplauso muy grande para el futuro presidente del desfile nacional dominicano. El comunicador Roberto Neris tuvo la oportunidad de conversar con Wilton Sedeño, el próximo presidente de la Dominican Day Parade. Bien amigos, continuando con esta cobertura especial de lo que es la entrega de becas de la Dominican Day Parade en este año 2018-2019. Estoy con un miembro de la directiva, Wilton Sedeño, pero que aparte de miembro ya vamos a dar la primicia. Es el próximo presidente de la Dominican Day Parade. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Un saludo a todos los dominicanos. Estamos aquí en el desfile dominicano trabajando bien fuerte para que el futuro de nosotros pueda echar para adelante. Estos estudiantes son estudiantes dominicanos que quieren a sus patrias. Entonces nosotros como desfile dominicano tenemos que apoyar el futuro y por eso que hacemos esto con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, Wilton, vas a presidir a María Kubrick que tenía dos años y que ha hecho un trabajo excelente, incluso aumentó los fondos para las becas a 200 mil dólares. Es un nuevo reto para ti y qué continuidad le vas a dar a los trabajos que hizo María Kubrick. María Kubrick es una líder excepcional dominicana, una mujer emprendedora, pero lo más llamante de ella, el corazón que tiene para los dominicanos y para ayudar. Ella trabaja completamente, tiene mucho negocio, pero trabaja en este desfile completamente dedicada. Entonces va a ser un esfuerzo, pero tenemos como dominicanos a trabajar toditos juntos a ver si podemos darle en que sea un millón de dólares a estos estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes trabajan, tienen tres trabajos para poder ir a la escuela. Entonces nosotros como dominicanos tenemos que apoyar el futuro para que no se esfuercen tanto trabajando y para que se dediquen más al estudio, porque el estudio es la fuente del progreso. Bueno, una última pregunta. ¿Cuáles son los planes para esta Dominicana de Pared en 2019? Y si nos puede dar un avance, ¿de quién podría ser el Gran Mariscal de este año? Todavía no tenemos el Gran Mariscal, el nombre. Estamos trabajando. Entonces creo que todo el mundo va a tener una buena sorpresa. Todos los dominicanos se van a sentir muy orgullosos de la persona que vamos a elegir. Bueno, muchas gracias, Wilton. Wilton, que es miembro de esta directiva y que ya va a posicionarse como presidente de la Dominicana de Pared incorporada. Muchas gracias, Wilton. Muchas gracias. La ardua labor de María Curri como presidenta por dos periodos consecutivos de la Dominicana de Pared rompió los esquemas anteriores y Roberto Neris amplió esos detalles al conversar con ella. Mira, amigos, continuamos con esta cobertura especial de la entrega de becas en esta actividad de la Dominicana de Pared. Estoy con María Curri, que es la presidenta todavía actual, aunque es por dos años, pero todavía es la que manda. Todavía me falta. Sí, sí. Bienvenida, María. Qué bueno que nos invitara para poder ver parte de los resultados de la Dominicana de Pared del año pasado. No se lo pierdan, ¿no? Porque todavía esto no ha empezado. Fíjate tú que no son las seis de la tarde y mira cómo está esto en función, ¿no? Invitamos a nuestros estudiantes, ellos llegan, ellos exitosamente los recibimos como VIP que son, le hablamos a ellos, ya conocen a uno personalmente y yo te había dicho a ti el año pasado cuando hablamos de que nosotros íbamos a dar una cantidad de dinero que se iba a explotar en la comunidad y lo hicimos o no lo hicimos. Casi cuatro veces más de la cantidad que se hizo el año pasado. Imagínate comenzar con 10 mil dólares, 35 mil, 52 mil y hoy día 200 mil dólares. Bueno, le dejo un reto a Wilton Cedeño, quien es el que va a continuar las riendas de la Dominicana de Pared por dos años, pero María Curri continuará cerca trabajando en lo que es la Dominicana de Pared incorporada. Eso es lo bonito de lo que creo que mi personalidad, ¿no? Ha podido ofrecer y ha podido darle al desfile nacional dominicano. Nunca fue mi intención decir tengo que ser presidente porque tengo que estar delante. Por más que me guste convocar y hablar, me gusta ser. Y entonces mi visión fue siempre buscar identificar aquellos talentos que tenemos en nuestras comunidades y saber que están en nuestra directiva para poder escoger porque nuestros estatutos son fiel. Lo estudiamos, lo volvimos a estudiar porque obviamente la directiva crea que si tú haces buen trabajo debe de quedarte, pero nunca debe de ser así porque por tan buen trabajo que yo pueda hacer hay otros que pueden hacer su trabajo hasta mejor. Y si es una directiva de respeto, siempre le merecen el respeto a la visión del presidente y puede hacer que la visión del presidente está bien, pero pueden haber más exitosas ideas. Y por eso creemos que vamos a hacer un papel fenomenal. El desfile yo sé que está ya seguro para los próximos 10, 15 años debajo de la visión que nosotros hemos podido tener, mi visión propia de ser una sucesión muy propia, de que nosotros no tenemos desfiles como dictadores, de que nosotros somos personas que con nuestro talento vamos a poder llevarlo más allá del público y estamos muy felices con eso. María, última pregunta. Siempre en una presidencia, no importa cuál sea, hay cosas que se quedan por hacer. ¿Qué le faltó a María Cubri hacer en la presidencia de la Dominicana de Parey durante dos años? Oye, pero qué buena la pregunta. Déjame decirte que yo no he dormido hoy y posiblemente puede ser una de las cosas que hice de más. ¿Qué me faltó? Descansar un poco mejor. No ser tan apasionada, ¿verdad? Creo que yo tengo una pasión que define mi personalidad en querer, no para mí, sino para otro, de que ellos sean exitosos. Y enseñarle de que cuando una persona te da, no es para que tú le regrese ese don, sino para que tú lo sigas siendo más allá. Y nosotros poder hablar con estos estudiantes y tener ahora, que fue lo que me faltó en tu pregunta, que ya nosotros vamos a comenzar ya con Wilton, el grupo de alumnos de CADOS del File Nacional Dominicano, ¿no? Imagínate, ya van a ser aproximadamente 150 y pico de estudiantes. O sea, que con eso ya tenemos graduados, ya tenemos desde el 2016 y 15, que ya son profesionales en su propio mundo. Y queremos tener un proyecto, un grupo legislativo, donde podemos tener y sentarlos a ellos en la mesa con nuestros representantes electos, para que ellos sepan y pueden ver qué es lo que a ellos les interesa, cuáles son las preguntas que a ellos, tú sabes, tienen esa pasión. Y también haber tenido más representación y más incorporación de aquellos otros estados. Pudimos hablar en la mesa con los desfiles que están en otros estados, pero es una llamada a todos los desfiles. Como Desfile Nacional Dominicano tenemos una pasión y tenemos un deber de representación, de que todos se incorporen con nosotros. Y le hemos dicho que ellos están invitados a desfilar con sus banners y eso no tiene un costo, sino que nosotros no afichamos a ese ser de los que somos como dominicanos. Y ese día es el día que tenemos que hacerlo, agosto 11 este año. Roberto Neris aprovechó también la oportunidad para conversar con varios de los becados este año. Bien amigos, ahora estoy con Yaelin, una de las afortunadas becadas con las becas que hoy se entregó la Dominican Day Parade. Yaelin, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Yaelin, ¿de qué forma te informaste sobre la aplicación para las becas de la Dominican Day Parade? Bueno, yo tenía un amigo que me dijo de la beca, sobre la beca. ¿Aplicaste directamente o vía internet? Vía internet, porque la aplicación es un buen internet. ¿Y cómo te sentiste cuando fuiste elegida y te informaron que fue aprobada tu beca? Estaba bien emocionada, bien feliz, contenta que gané la beca. ¿Y qué piensas estudiar? Estoy estudiando enfermería en Temple University, en Florencia. ¿Y de cuánto el monto de la beca tuya? ¿De cuánto fue? ¿De qué cantidad? De 5 mil. ¿5 mil dólares? Sí. Ok. ¿Felicidades entonces? Gracias. Bien, ahora estoy con Angie, otra becada con estas becas de la Dominican Day Parade. Angie, ¿cómo te sientes? Muy feliz, contenta, emocionada. ¿Cómo te puedo explicar ese sentimiento? ¿De qué forma te enteraste para aplicar sobre estas becas? Me dijo un amigo, que también es becado hoy, me contó sobre las becas y yo estoy haciendo un postgrado, entonces no sabía si podía aplicar, no sabía si era solamente para estudiantes universitarios que estaban como high schoolers. Entonces, ahí investigué, apliqué y me di cuenta que sí, que estaban buscando también gente como yo, que ya tiene un postgrado y que estoy tratando de hacer un doctorado. Entonces, me encantó que el proceso que ellos están haciendo está extendido a las personas como yo. ¿Y dónde estudias? En la Universidad de Albany. ¿Y de qué monto fue tu beca? Dos mil, sí. Y una pregunta, ¿has participado alguna vez en el Dominican Day Parade, en el desfile? Como participante, personas regular que van, sí. Me imagino que ahora piensas ir a más a menudo. Claro que sí, es un poco triste que no voy a ir en agosto porque voy a estar en la República Dominicana. Entonces, con el dinero que me van a dar, voy a pasar seis meses en la República Dominicana haciendo mi investigación. So, ya te puedes imaginar lo contenta que estoy aquí con ese dinero. Entonces, ya voy a hacer otros tipos de actividad, pero no voy a estar aquí en agosto, que es la parada. Bien, amigos, estoy con otra becada, Nicole, pero aparte de becada, ella es una persona muy admirable porque es altruista, aparte de su preparación. Cuéntame, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí. Estoy muy agradecida a mi familia, a la organización de la parada dominicana. O sea, estoy muy orgullosa de estar aquí. Nicole, ¿cómo te involucraste para obtener la beca de la Dominican Day Parade? Sí, lo que pasó fue que yo, o sea, en la pregunta de los S, yo comencé a hablar de mi experiencia y mi trabajo voluntario allá en la República Dominicana. En verdad, acabo de llegar hace tres semanas de Rancho al Medio, que voy con una organización de la escuela allá en Santo Domingo, o sea, fuera de San Cristóbal. Y ayudamos a las comunidades que en verdad no necesitan más y les damos, o sea, es un proyecto médico. O sea, vemos, cuando fuimos hace tres semanas, vimos casi 900 pacientes y, o sea, esos proyectos en verdad me mueven mucho a mí. Me da mucho orgullo poder ayudar a mi comunidad y a mi familia también acá en los Estados Unidos, pero allá también en la República Dominicana. Nicole, ¿cómo te nace esto de altruismo, de ayudar a otros y regresar a tu República Dominicana también a hacer esto, aparte de la preparación académica que está cursando ahora mismo? Yo creo que en verdad fue como me criaron mis padres, que siempre uno tiene que ser muy agradecido de todo lo que le dan y tiene que recordar de dónde viene uno. Y siempre hay que recordar que cuando a uno le dan, siempre hay que dar dos veces más y siempre poder ayudar a la comunidad cuando uno pueda. Nicole, ¿qué te parece la Dominicana de Pared? ¿Ha participado en el desfile alguna vez? Nunca lo he participado en él. I'm super excited, no puedo esperar hasta agosto a participar en él. Ya, ¿y de cuánto fue la vaca tuya? ¿De cuánto dinero? De 5 mil dólares. ¿Qué lo vas a invertir? En School Tourism, en la Universidad de Miami de la Escuela de Medicina. Ya, porque está terminando o cursando la carrera. Yo voy por mi segundo año, me quedan dos años más. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros y felicidades por ser una desgraciada y por ser tan altruista y ayudar a tu pueblo allá en la República Dominicana. Mil gracias, gracias.